Valga a Mel Guerrero y el Extreme Makeover que le hicieron a la Fortaleza Roja que Alicent Hightower contrató a los hermanos a la obra para redecorar el castillo con varias estrellas de 7 puntas. Hola que tal amigos, soy Jack Durán con el análisis del episodio 8 de House of the Dragon titulado El Señor de las Mareas, que nos ha dejado completamente devastados con el alma rota. Y rayos, no recuerdo haber llorado tanto en la vida y menos platicarle a alguien más este momento y quebrarme de nuevo. Porque si amigos, el rey Viserys I ha muerto y lo ha hecho en la más profunda y dolorosa soledad. Antes de comenzar, recuerda no mirar directamente a los ojos a ninguna hermana silenciosa porque es de mal agüero y si lo haces, tú podrías ser el próximo en ser visitado por el desconocido. Como siempre, cinturón de seguridad y... ¡vamos para allá! Corlys 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 Cor emboscada de la triarquía en los peldaños de piedra donde recibió un corte en el cuello y fue arrojado al mar. Me hubiera gustado que en lugar de decirnoslo lo hubieran mostrado, aunque fuera algo corto, porque ya van 8 capítulos y no he visto que la serpiente marina se haya subido a un solo barco, pero bueno, su estado delicado de salud hace que Baymon se plantee el hecho de la sucesión y Rhaenys, al lado de su nieta Baila, contesta que Corlys desea que Lucerys herede el asentamiento, pero Baymon señala que es un bastardo y va a Desembarco del Rey para reclamar ante Alicent, que ahora manda en la corte. En el Monte Dragón, Baymon consigue un huevo de dragón de Cyrax y es para el nuevo hijo que espera junto a Rhaenyra, pues se ve que está embarazada en escenas posteriores. Al bajar, recibe un pergamino de su hija Baila que explica la situación con Baymon. Al contarle a Rhaenyra, ella sabe que es momento de regresar a la capital para defender los derechos de Lucerys sobre Driftmark y despejar los rumores sobre su legitimidad, pues los Hightower gobiernan en nombre de su padre. En el intermedio vemos a Yaserys aprendiendo alto valirio y en un solo día ha hecho grandes avances. Al fondo, el pequeño Joffrey, es decir, el bebé de Rhaenyra, ha crecido y ahora es un niño. El salto temporal ha sido de 6 años desde el capítulo anterior, por eso los hijos de Rhaenyra y los de Alicent son interpretados por otros actores más grandes. Por cierto, James me recuerda mucho a Robb Stark, pues de alguna manera desea prepararse para gobernar y nos damos cuenta que es un joven noble, educado y disciplinado. Al llegar a la capital, Daemon y Rhaenyra son recibidos por Lord Caswell, a quien vimos en el episodio 6. En el camino para ver Eviserys, notan que el castillo está cambiado, pues Alicent ha colocado símbolos de la fe de los 7, quitando la heráldica Targaryen. Como apreciamos, el rey está muy acabado, con media cara cubierta, casi sin cabello y sin fuerzas para levantarse. Rhaenyra le presenta a Aegon y al pequeño Viserys en honor a él mismo en un momento muy tierno y con esto ella ya tiene 5 hijos, todos varones, los dos últimos con Daemon y viene uno más en camino. Y hago un paréntesis aquí porque ahora ya tenemos a dos Aegon en House of the Dragon, el hijo mayor de Alicent y el niño de Rhaenyra. De hecho, en el libro Alicent ve esto como una ofensa, pues es como si le quitaran importancia a Aegon II y se dice que Rhaenyra lo nombró así precisamente por eso. Al quejarse de los dolores, Viserys toma leche de amapola y Daemon huele el frasco, pues sospecha que podría estar envenenada. Se nota que el príncipe canalla siente pena por ver a su hermano en ese estado. En el consejo privado, Alicent se sienta en la silla del rey, Lyman Visbury desvaría sobre finanzas y en este punto ya es un estorbo. Luego se entera por Arric o Erric que una mucama ha estado llorando por un asunto relacionado a Aegon II. Al llegar, la creada Diana, encarnada por Maddie Evans, está muy alterada, pues el príncipe abusó de ella y aunque la reina pretende consolarla, no desea que el hecho se difunda y le da té de la luna para que no conciba hijos. Además, tergiversa las cosas diciendo que no vayan a pensar que intentó seducir a Aegon. Talia aparece nuevamente y luego adquirirá mayor relevancia. Ante los reclamos de su madre, Aegon II, es decir, Tom Glyn Carney, le resta importancia al asunto y ¡pum! Ya van dos cachetadas que recibe. Y se entiende, porque lo menos que la reina necesita es un escándalo, especialmente con la llegada de Rhaenyra sintiéndose decepcionada. Aegon se queja entre lágrimas de que ha hecho todo lo que le han pedido. Luego entra Heleina, su hermana, que ahora es también su esposa, y busca a Diana para que atienda a sus niños, pero como sabemos ya la corrieron sobornándola con dinero. Se nota que el matrimonio entre los hermanos no es el más feliz que digamos, pues él la engaña, que ambos no tienen nada en común. Por eso Alicent va y abraza a su hija. En la charla entre Alicent, Daemon y Rhaenyra, hay una serie de reclamos por la salud de Viserys, la gestión del reino y el cambio en la Fortaleza Roja. El asunto es que el rey no puede ni siquiera opinar y por ello los Hightower hacen lo que más les conviene. Por ese motivo, el asunto de Lucerys y su herencia corre peligro, pues luego vemos como Alicent y su padre se han aliado con Baemon Velaryon, pues no desean que Luke sea el nuevo señor de las mareas debido no solo a su bastardía, sino que tiene cero experiencia como navegante y necesitan que la flota más importante del reino sea liderada por una mano fuerte. Por eso, Baemon hace mención a que se los agradecerá mucho, intuyendo una recompensa si declinan a su favor. Dado que Viserys no atenderá a la audiencia, es Otto quien toma las decisiones importantes, así que ellos tienen la ventaja. En el patio de entrenamiento, Luke y Jace recuerdan viejos tiempos, sin embargo, los miembros del castillo ven a Lucerys y cuchichean, posiblemente comentando sobre su bastardía, lo cual es notado por él, diciéndole a su hermano que todos creerán que es hijo de Harwin. Luego tenemos este zen entre ser Criston Cole, con su lucero del alba, enfrentándose a un ya crecido Aemon Targaryen, encarnado por Ewan Mitchell, que ahora porta un parche en el ojo que Luke le quitó. Y vaya, se ha convertido en un guerrero bastante temido, pues rápidamente supera a su maestro, haciendo énfasis en que no le importan los torneos, por lo que se da a entender que entrena para la guerra. Rhaenyra y Rhaenys hablan sobre el asunto sucesorio de Drifmark, y la princesa aprovecha para aclarar que ella no ordenó la muerte de Leinor y que lo amaba. De hecho, aquí se arregla un poco el agujero de guión de lo que quedó pendiente en el episodio pasado, pues la razón por la que Rhaenys no va de frente contra el bando de los negros es gracias a sus nietas Bhaela y Reina, que son hijas de Leina, pero también de Daemon, entonces por ellos se contiene. Para evitar la trampa de los Hightower, Rhaenyra propone casar a Luke con Rhaena y a Jace con Bhaela para unir de nuevo los Targaryen con los Velaryon, fortaleciendo nuevamente su posición y asegurando la herencia de Drifmark, que en un principio Rhaenys quería que pasase a una de sus nietas y con eso el reclamo adquiere más peso. Por la noche, Rhaenyra visita a su padre y le pregunta si la canción de hielo y fuego es verdad, es decir, eso de mantener al reino unido contra un enemigo en común, pues aunque en un principio pensaba que deseaba el poder, ahora se da cuenta que el peso de dicha carga es demasiado, ya que nombrar la heredera los ha dividido a todos. De paso, le pide a su padre que interceda por ella y sus hijos. No obstante, Viserys parece no escuchar, pues desvaría ya muy débil y vuelve a dormir, lo cual hace que Rhaenyra quiebre en llanto al ver la fragilidad de su padre. Después, Viserys le expresa a Otto que desea que todos cenen juntos esa noche. En verdad, es impactante ver al rey en ese estado, pues me ha partido el alma ya que está sufriendo muchísimo y luce prácticamente como un saco de huesos. En esta audiencia presidida por Otto, quien se siente en el trono de hierro, Baemon toma la palabra y alude el antiguo linaje de los Velaryon y la importancia de la sangre, motivo por el que él debe quedarse con Driftmark y aunque Rhaenyra objeta para defender a Lucerys contra las insinuaciones, Alicen la interrumpe pues no es su momento de hablar. Y es curioso porque vemos bien definidos en ambos extremos al bando de los verdes y el de los negros. La tensión está latente pues sabemos que habrá reclamos donde se dirán cosas muy duras. Cuando Rhaenyra toma la palabra, dice que hace casi 20 años la nombraron como heredera y recordemos que eso fue cuando tenía 15, así que ahora debe tener casi los 35 años, lo que cronológicamente ubicaría estos eventos en el año 132, cuando en el libro La Danza de los Dragones ocurre entre el 129 y el 131, así que con la palabra casi, pues más o menos se ajusta al canon. Acto seguido, el momento es interrumpido por la sorpresiva llegada de Viserys I, que en un último acto de voluntad y con las últimas fuerzas que le quedan, ha decidido presentarse para sentarse por última vez en el Trono de Hierro. Esta escena me encantó y es sumamente emotiva porque notas como batalla Viserys casi arrastrándose por toda la sala con su bastón y esa máscara de oro, pues ya no tiene parte del rostro. Mientras la banda sonora sube el volumen alcanzando un punto álgido, al subir los escalones se le cae la corona y quien le ayuda a recogerla y ponérsela es ni más ni menos que Daemon. Yo ahí me quebré por completo y confieso que lloré bastante, pues Daemon a pesar de todo ama a su hermano. Jamás pensé que íbamos a llegar a este nivel de emociones tan íntimo y creo que la serie ha dado en el clavo superando muchas expectativas con instantes tan memorables como estos. Luego Rhaenys toma la palabra y se pone del lado de Rhaenyra anunciando el compromiso de sus nietas con los hijos de la princesa, esto ante la mirada de Choc de los Verdes, lo cual complace a Viserys y le cede Driftmark a Lucerys y esto desata la furia de Vaemon que se atreve a refutar al rey diciendo que Luke no es un verdadero Velaryon. Viserys responde que es un nieto de sangre y ahí Vaemon explota y grita que el chico es un bastardo, insultando de paso a Rhaenyra. Todo al unísono que hasta el recinto resonó e incluso Alicen llegó a sentir pena ajena. Y es aquí donde Cell sintió el verdadero terror, pues Viserys en un acto de fortaleza sacó la daga de acero valyrio para cortarle la lengua pero rácatelas. Daemon le rebana la cabeza ahí mismo con su espada Hermano Oscura, terminando así con la discusión y logrando que incluso Aemon se maraville. Viserys se desvanece y los guardias se llevan al monarca. En la escena de reconciliación, Alicen y Rhaenyra ocupan lados opuestos en la mesa, eco de esa ilustración famosa que aparece en el libro. Al llegar Viserys se alegra de verlos a todos juntos esa noche y como si fuera el día de acción de gracias antes de partir al pavo, Alicen se avienta unos rezos prohibidos, bendiciendo de paso a la gallina descabezada de Veinmont. Viserys, alias el Harpy Dent, se quita la máscara y notamos que ha perdido un ojo y parte de la mejilla, lo cual nos dejó atónitos y es que desea que lo vean tal cual es. Pero no manches, a mí nomás de verlo ya se me quitaron las ganas de comer y hasta se me revolvió el estómago, que tampoco se pase. El punto es que no quiere que los Targaryen permanezcan divididos y les pide que arreglen sus diferencias, si no por el bien del reino, si por el de este pobre viejo. Así que Rhaenyra toma la iniciativa y brinda por Alicen, pues con devoción, honor y amor, ha cuidado a Viserys, dándole las gracias y pidiendo disculpas por las ofensas. Alicen responde que ambas son madres y que tienen muchas cosas en común, indicando que será una buena reina. Así que tenemos este breve y bonito momento de paz, hasta que Aegon abre la boca provocando el enojo de Jace, que lo disimula con un brindis por sus tíos, deseando que puedan ser aliados y amigos. Sorpresivamente, Helaena toma la palabra y brinda por Bela y Reina, señalando que el matrimonio no es tan malo, pues su marido solo la ignora, excepto cuando está ebrio. Lo cual nos da a entender que por lo imprudente, aparte de lo de las profecías, a este chaval le falta un tornillo, pero no le falta razón, lo cual provoca la carcajada de Daemon. Tal y como ocurre en el libro, Jace invita a bailar a Helaena y creo que lo hace para darle en la torre a Aegon, prestandole atención a su esposa, pues sabe que no es feliz. Ella tiene alma de niña y se divierte brincando. El momento feliz que Viserys tanto soñó, por fin se da con su familia reunida y sin problemas, por lo que para él es suficiente y ya sintiéndose físicamente mal, se lo llevan. Frente a Aemon, sirven un cerdo y Luxery se ríe recordando la broma del terror rosa. Aemon se da cuenta y brinda por la salud de sus sobrinos, que son guapos, inteligentes y fuertes, que en inglés es Strong, como el apellido de su verdadero padre. Jace entiende la indirecta, pues el chico del parche lo dice dos veces, así que le advierte que no lo diga una tercera y Aemon le responde, ¿Por qué? Es solo un cumplido. ¿Acaso no te crees fuerte? Y ¡PUM! Jace le da un buen madrazo en la cara, pero Aemon, el Terminator, apenas se inmuta, pues no parece dolerle. Aegon va contra Luke y lo arroja a la mesa ante la mirada atónita de Reyna y llegan los guardias a separar a los chicos. Alicent regaña a su hijo y Daemon también se mete plantándole cara a su sobrino, dándonos un momento tenso y satisfactorio, pues Aemon lo respeta y no le sostiene la mirada, por lo que Daemon sonríe. Alicent y Rhaenyra se acercan y la princesa dice que se irán a Roca Dragón, pues sabe que seguir ahí con sus hijos seguramente provocará más conflictos. Las aguas se calman y la cena termina. Luego nos enteramos de que Talia se reúne con Misaria, así que ella será la informante secreta de la gusana blanca, ventilando todos los movimientos que los verdes hagan dentro de la fortaleza roja, pues ella es la mujer de confianza de Alicent y supongo que Misaria le estará pagando mucho más que su sueldo regular. Creo que aquí irá a decirle qué es lo que ha pasado con Aegon II y su abuso hacia la chica Daiana, pues el príncipe es un pervertido y seguramente lo agarrarán pronto en una mala movida que tumbe su reputación. En su lecho, Viserys, desvariando, le dice a Alicent la profecía de canción de hielo y fuego con ese sueño de Aegon que es verdad la amenaza que viene del norte y lo del príncipe que fue prometido. Alicent no entiende y piensa que el rey se refiere al príncipe Aegon, es decir, su hijo, pero no, se refería a Aegon el conquistador. Así que la reina cree que Viserys desea que su hijo unifica al reino para luchar contra el frío y la oscuridad y que es el único que debe hacerlo, por lo que Alicent se levanta y dice lo entiendo, dejando a Viserys en cama quien lamentablemente y para tristeza de todos muere solo. Y sí, este es el motivo por el que me imagino que Alicent coronará a su hijo en el episodio 9 desestimando el reclamo de Rhaenyra como heredera al trono, dando inicio así a la cruenta y sangrienta guerra civil Targaryen de Danza de Dragones. Todo lo que los personajes hagan de ahora en adelante deberá medirse con regla milimétrica pues están en un puente tambaleante en donde cualquier movimiento en falso puede significar la perdición. Y de esta forma hemos terminado, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Turan y nos vemos en otra emisión.